familiares del personal sanitario que falleció en 2020 por el COVID-19 recordaron a sus seres queridos con una misa en la parroquia San Francisco al finalizar la eucaristía indicaron que a pesar del tiempo de espera desde que se desatara la crisis sanitaria por la pandemia el gobierno de El Salvador no ha reconocido la labor del personal de salud hemos traído una foto de ellos y hasta este día el estado no ha reconocido ese sacrificio que dieron ellos de vida no hemos recibido en absolutamente nada y pedimos que honren por justicia los derechos que se nos deben de dar familiares exigieron que el sacrificio de sus parientes se tome en cuenta en un determinado momento era la primera línea eran los héroes de blanco y ahora de qué se trata hoy los héroes son otros y no tenemos nada en contra de ellos pero también queremos que el sacrificio de todas estas personas nuestros familiares tanto que se dijo y se reconocía pues que lo lleven a la práctica además hicieron un llamado a la asamblea legislativa para que parientes del personal sanitario fallecido durante la emergencia de 2020 reciban una compensación económica la exigencia que nosotros queremos hacer es que le den vida al decreto 723 verdad porque en este momento es letra muerta verdad hay muchos jóvenes hijos de médicos que en estos momentos han dejado de estudiar porque no pueden seguir exigimos porque ese es un decreto que nuestra honorable asamblea legislativa lo hizo y rubricado por el señor presidente en tal sentido nosotros exigimos que se haga vida ese decreto legislativo con imágenes e información de sarah y alas flor ayala para la prensa gráfica puntocom